¿Hasta cuándo? ¿O tú qué? Que se prepare 5-0-7 Y se ponga su casco y se prepare ¿Cómo suenan a los puertorriqueños aquí? Que se ponga la pota y se prepare Y los panameños no sonamos allá Su chaleco y su venta y se prepare Yo lunes, mira lo que pasa ahora Esto es guerra Tira loco, una bala de una bloca 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 Y responde con la medla Llega tu talito Bro, esto es war Porque Blackie ya está lindo Bro, bro, esto es war Capicú, se formó el Rebulú Llegó el niño y saca compañeros del Jerez Cruz En Puerto Rico nos apagan la luz En quien para más sonamos todos los de Luridú En quien estás tú, se va a formar Bum Bum Esto va a acabar con más de cuatro en Ataúl Unos mirados y torturados en Curudú Y en los problemas ya llenos de moscas en Santa Cruz Tira loco, una bala de una bloca Tira loco, una bala de una bloca No me te da notar, Likkiwai, ey Se va dando digger, Batman Y eres un pussy, Likkiwai, ey Es mejor que te disculpen, Likkiwai Si no quieres perder un pie, Likkiwai Tus frenes se sientan mal, Likkiwai No te vean en muleta por ahí Dice no ¿Por qué no suenan a los panameños? Se pula su casco y se prepare ¿Tienen miedo que nos peguemos y a su ya le demos leño? Se pula la pota y se prepare Los manes de 507 Se sale con su metra y se prepare DJ Black y Dengia, man, te acaban tu vida artística Esto es guerra Tira, no busca bala de una block, la camioneta Tienda, repone con la metra Tira, no busca bala de una block, la camioneta Black y repone con la metra Black y Dengia, tú está listo Blu, esto es war Ponle blanquilla, está listo Blu, blu, esto es war Motherfuckers, you know You know we do, you know we roll Well, this is T-A-N-G-E-R-M-A-N Lanta y mi bombo, clate el dem This is T-A-N-G-E-R-M-A-N Lanzas y DJ Black Dos veteranos de la década del 80 Donde se inventó el reggaetón Aquí en Panamá los artistas son los que son Tú sabes, Luni Mira lo que hacemos con tu instrumental Pura munición y lírica letal Siempre camino de arriba a abajo, mi bill metal Motherfuckers, you know Sembrando el terror Combinación del horror 507 Y D.J. Black Ojalá Los artistas panameños tuvieran el respaldo que ustedes tienen Aquí no hay apoyo monetario Pero así te está lento a diario Ja, motherfucker, you know Y el miedo que le hundamos el Titanic En su cara se le ve el panic B.T.Y. Original Budway Tú sabes, Yenja Money DJ Black